Si eres del signo de Géminis, dicen que hay que trabajar mucho con las personas importantes de tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás sintiendo mucho las energías de los demás o los sentimientos. Si estás al lado de un hermano, un primo, tu pareja, incluso tus amigos, de repente puedes comenzar a cambiar de temperamento y decir, bueno, pero ¿qué es esto que está sucediendo acá? Y resulta que es que Géminis está tan sensible que básicamente les van a llegar unos flash, algunos mensajes o algunas energías que los pueden atormentar un poquito. Si eres del signo de Géminis y no sabes si es realidad, es energético, es vibracional o es parte de tu imaginación, invoca en esos momentos a tus ángeles para que te den un mensaje que tú entiendas, incluso para que ayuden a esa persona por la cual puedes estar preocupado. Porque Géminis está como abarcando demasiadas cosas a la vez y tiene a los ángeles allí pegadito, pero hay que ponerle un poco de orden. Muéstrame si es mi cabeza, si es mi pensamiento, si es un mensaje celestial, ¿qué debo hacer para que ustedes sigan en esa sincronía maravillosa a través del mundo espiritual? Si eres del signo de Géminis, me dicen que en estos tiempos puedes tener algunas complicaciones relacionadas con el amor. A ti, en estos tiempos, te corresponde trabajar con el arcángel Chamuel, no solamente para las relaciones amorosas, sino también para las relaciones familiares. Por eso, en estos momentos, si eres del signo de Géminis, puedes trabajar con muchas exfoliaciones de azúcar, miel, flores, esas cosas más dulces, pidiéndole al arcángel Chamuel y a los ángeles por tal o cual situación, que aclare los sentimientos y que aclare las emociones. ¿Sabes qué es bueno? Cuando metemos a bañar, sea para limpieza, para activación, lo que tú quieras, puedes prender un incienso, puedes prender salvia, puedes prender palo santo, algún difusor, para que el elemento aire también disipe todo lo que está aquí en nuestra cabeza, se limpia el cuerpo físico y se limpia el cuerpo espiritual. En este caso, prende una salvia, un palo santo, un incienso, cuando te estés duchando, cuando te estés bañando, si eres del signo de Géminis, invoca a tus ángeles. Puedes hacerlo solo en una esquina con velitas de aromas, puedes ponerle algunas plumitas para que se expanda, incluso con el vapor de la ducha. Y después que salgas de bañarte, puedes activar con tus deseos, después que te hayas hecho ese baño, con tus deseos, una conversación con tus ángeles. Ahí mismo en la ducha, si quieres, o después que salgas y estés acomodadito, termines de hacer la invocación con un llamador de ángeles. Simplemente lo mueves, recibo la energía, recibo el mensaje, estoy claro. Y cada vez que te sientas un poco perdido, suena el llamador de ángeles. Lo puedes cargar hasta como un amuleto si eres del signo de Géminis. Te voy a leer un mensaje del cielo para ti. Géminis te dice, la luz hace desaparecer la oscuridad. Permite que la luz de tu alma fluya. Visualiza tu corazón radiante de luz. Si eres del signo de Géminis, la luz divina fluye ahora a través de mí. Esa es una de las afirmaciones que puedes hacer después de tu ducha y después de esa conexión angelical.